Muy buenas noches Tucumán, bienvenidos ¡Suscríbete al canal! La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor Con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu amor Pero si tú no estás, si tú te vas La luna venga y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas Veré en un lugar sin pasar Para que mi propia soledad Para morirme no sería más descarga Que quererte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que es desamor en el pleno Sin dudarlo en un momento Y confieso que te quiero Llora mi guitarra cuando tú no estás Se me parte el alma Y me descubra las pasadas Levantas mi ánimo cuando te hace falta Y sabes hacerme Leir a carcajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba No puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba No puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba Y ahora morirme no sería más descarga Que quererte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Y que yo sé que es desamor en el verdadero Sin dudarlo en un momento Y confieso que te quiero No, 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 no No sería más descarga Porque al perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que es desamor en el verdadero Sin dudarlo en un momento Y confieso que te quiero Muchísimas gracias Gracias